Lo nuestro duró Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír, de pronto me vi Como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso Metido dos besos Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del fin o laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Y derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría Y de sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo repronche Tanto la quería Tanto la quería Aunque tardé a aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Y el portazo sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cúpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Como se abandonan los zapatos viejos Destrozo el cristal de mi gafa de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De estos relojones Que pena tan grande Que pena, que pena No enhegaría el santo sacramento En el mismo momento Que usted me lo mande Y eso que yo Para no agoniar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofraguía del santo repronche Tanto la quería Tanto la quería Que tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Y quinienta noches Ooooooooh